El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. El DNI es un documento importantísimo, básico, no solamente porque nos va a permitir votar este domingo 26, sino también que lo requerimos para hacer todo tipo de trámite. Y pensando en las familias damnificadas de Villa El Salvador, le preguntamos a Miguel Roa, gerente de registro electoral de RENIEC, ¿qué es lo que pueden hacer, señor Roa? Porque muchos de ellos han salido de sus casas rápidamente con lo que llevaban puesto y probablemente hayan perdido su documento de identidad. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, sobre el tema, ya nuestro jefe nacional, el doctor Bernardo Juan Pacha Serrano, ha dispuesto a que el día de hoy ya están instalados en Villa El Salvador. Hay una carpa nuestra con el propósito primero de identificar y empadronar a las personas que se encuentran en la situación que ustedes señalan, que han perdido el DNI. Y luego para el mismo sitio hacer la captura del trámite y tratar de entregarles el DNI a la manera posible, o sea, antes de la fecha de la elección. Lo ideal sería que tengan el domingo en la mañana, digamos, el DNI para que tengan la opción de votar. Ahora, honestamente, votar, si bien es un deber ciudadano, en estas circunstancias no creo que sea prioridad de estas familias. ¿Qué podrían hacer? ¿Podrían dispensarse? Fíjese, claro, esta situación ya se encuentra prevista en el reglamento de dispensa del jurado en suena de elecciones. Obviamente tienen que pedirla todavía a partir del lunes 27, ¿no? Pero definitivamente es un hecho público y notorio que ha pasado esta situación y yo estoy convencido que el jurado va a dispensar a estas personas. Ese es el tema electoral, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de identificar a estas personas no solamente para que cumplan con su deber cívico el domingo. Y en el caso que no pudiera darse, en general, generaría una situación de dispensa. Sino no perder la perspectiva de que el documento de identidad les va a permitir a ellos ser sujetos de estos planes que se están desarrollando para apoyar los especiales ayudas. Hablo de la municipalidad, hablo de la PCM, del MIRIS. Para todos los trámites que se necesite hacer. Se necesita DNI como familiar de víctima, para cobrar algún seguro, para ir al banco, para todos necesitan un DNI. Entonces, la idea es que ellos estén identificados a la medida posible, no solamente para que puedan votar, sino para que puedan ellos ser beneficiarios de estos programas que el gobierno y las entidades públicas pertinentes están desarrollando a favor de los damnificados. Muy bien. En ese sentido, entonces, los vecinos de Vía El Salvador que se han visto afectados por este incendio pueden quedarse tranquilos. Que estén tranquilos, que nosotros los vamos a apoyar. Ahora, hay preguntas de los ciudadanos. Hay preguntas que normalmente siempre se hacen, pero es necesario responderlo una y otra vez. Porque hay muchas personas que a estas alturas tienen su DNI vencido y creen que no pueden ir a votar. ¿Están en lo correcto? No. En principio, porque ya nosotros en el RENIEC hemos emitido una resolución permitiendo, por excepción, el uso del DNI vencido para votar en este domingo 26. Eran inicialmente 2.200.000. Gracias al apoyo de ustedes, los medios de comunicación, esta cantidad se ha reducido ahora a un millón y medio. O sea, hay 700.000 peruanos y peruanas que han cumplido ya con renovar su DNI. Pero aún todavía queda un promedio de un millón y medio. Ellos van a poder votar el domingo 26. Pero le recordamos que ese documento vencido, el lunes 27, no les va a permitir hacer ningún trámite ni civil ni comercial. Tienen la obligación de renovar. Solamente les va a servir para votar. Para votar y nada más. Ahora, personas que cumplen 18 años el 26 de enero, este domingo, ¿tienen la obligación de ir a votar? Por supuesto, porque se encuentran en el padrón electoral. Ellos están considerados en el padrón, ya están incluidos. Pero ocurre que muchos de estos chicos, por alguna razón, no han cumplido con actualizar o cambiar su DNI amarillo por el azul. Esta situación también se ha previsto y se ha emitido también la resolución que permite votar con el DNI amarillo. Pero igual mantiene la obligación, se mantiene la obligación de cambiarlo. Pero pueden ir con el DNI amarillo. Con eso no hay problema. Tienen la obligación, la primera vez que votan, tienen que estar ahí. Exacto. Muchas cosas pueden suceder en el camino, de aquí hasta el domingo, algún accidente, algún asalto, o simplemente se me perdió el DNI. Lo peor que puede pasar en este momento, ¿cuál es la recomendación? No van a poder ir a votar. Sí, lo que nosotros recomendamos a los ciudadanos es que en estas circunstancias de robo, pérdida o extravido, presenten una denuncia policial. Porque el jurado nacional de elecciones, para poder dispensarlos, porque esta situación está prevista en sus reglamentos, para poder dispensarlos, le van a pedir que presenten la constancia policial de la pérdida, robo o extravido del documento. Sugerimos eso. Muy bien. Muchísimas gracias. Era el señor Miguel Roa, gerente de Registro Electoral.